Bueno, ya se está hablando de los feriados que va a tener el año que viene. Serán 16 feriados más 3 días que están destinados a promover la actividad turística, que funcionan como puentes para conformar fines de semana de 4 días. En detalle van a ser 12 feriados inamovibles, 4 feriados trasladables y 3 feriados puentes turísticos. Esta nueva disposición del Gobierno Nacional aclaró que para 2020 se va a tratar de feriados y no de días no laborables. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto organismos y compañías del Estado como empresas y negocios privados están obligados a otorgarles el día a sus empleados o en caso contrario deberán pagarlo de acuerdo a lo que establece la ley.